Los televidentes de Bajo Cauca Noticias comprometidos con la verdad. Bajo Cauca Noticias es un noticiero con un grupo de profesionales comprometidos con la información positiva de los municipios. Sus directivas visitaron Ituango con el fin de generar alianzas informativas que permitan fortalecer sus contenidos. Anorí, Ituango, Caucasia, El Bagre y los municipios del Bajo Cauca entioqueño, muchos de ellos son estigmatizados. Solo se muestran en los medios de comunicación cuando hay violencia, cuando hay muertes. Pero nosotros desde Bajo Cauca Noticias lo que pensamos es que los medios de comunicación también pueden contribuir a la transformación de los territorios, a construir ciudadanía y también apostar a la paz. Durante la visita se socializó el proyecto comunicacional de este medio noticioso y se seleccionaron los posibles corresponsales que harán los reportajes y notas para este noticiero. Poder tener un corresponsal en el municipio de Ituango que cuente las buenas historias de Ituango, cómo puede mostrar ese municipio diferente, ese municipio que nosotros queremos que salga en los medios, pero que infortunadamente no sale en los medios como nosotros queremos. Entre los acuerdos pactados se encuentra la transmisión DBC Noticias por el canal comunitario Ituango Televisión. Asimismo, se intercambiarán notas para nutrir ambos noticieros. Están cordialmente invitados, no se lo pierdan, yo sé que si lo ven una vez van a tener ganas de verlo dos veces porque estamos haciendo un periodismo diferente, un periodismo que no le interesa las noticias amarillistas ni sensacionalistas, sino un noticiero que le apuesta a mostrar la región desde una manera positiva. El consejero de Cultura Departamental y Comunicador Social se mostró dispuesto en apoyar el colectivo de comunicaciones de Ituango. De otra parte, se comprometió con la imagen corporativa para los corresponsales de BC Noticias.